Bien, ya estamos grabando. Es un movimiento, una constelación por Zoom. Y el tema es mi desconexión con mi hija. Para aquellos que me han visto trabajar, tomo el concepto de lo que dice la persona. Y en esta ocasión no compartí con el grupo cuál era el tema para trabajar. Entonces, Stephanie eligió a Mayra de representante de ese concepto que les estoy diciendo cuál es la desconexión de ella con su hija. Y Mayra comentó que se sentía energía masculina, viva. Y comentó también que está en Saltillo, Coahuila, México. Y en esta época del año hace mucho frío allá y comentó que estaba afuera de su casa. Y que estaba temblando y la quijada tiesa y un vacío en el vientre. Y entonces, recuérdame Mayra, ¿qué pasó después? Este, después, a mí lo que me pasó fue que me dieron muchas ganas de llorar con lo que salió en el movimiento. Que fue que estaba representando al hermano y al parecer era el que sentía enojo y, bueno, yo empecé a llorar. Y vamos a ver, Stephanie, ¿tú recuerdas cómo fue que se llegó a la conclusión de que era tu hermanito? Sí, porque estábamos hablando de los seis años y después dijimos que cuando tuve yo, este, ¿qué era eso? Ah, de mi mamá y mi abuelita. Y los seis años que en el kinder, pero que diez años después nació mi hermano y ahí me preguntaste que cómo fue eso. Después llegamos a, cuando ya le mencionaba de que el miedo, de que se sentía como temblando, que frío, desesperación, vacío en el estómago. Entonces, ahí yo le dije, bueno, eso me recuerda a cuando mi hermano estaba pequeño. Yo me sentía como desesperada cuando él lloraba, que me ponía a cuidarlo. Y, este, a veces yo lo asustaba. Y entonces ahí me dijiste, la frase fue, hermano, te lastimé, te hacía llorar, fui cruel contigo. Fui cruel desde, fui cruel desde donde estoy, te abrazo. Fui cruel contigo y conmigo lo hicieron, fueron crueles. Y te hice a ti lo que me hicieron a mí. Y es que fue cuando Mayra comentó que estaba temblando y que sentía un vacío. Y yo pensé que eras tú, pero me dijiste, no, yo no me sentía así. Y por eso clarificamos. Estamos recapitulando porque no habíamos grabado la sesión. Entonces, para Stephanie preguntó, ¿y está grabada? Y yo dije, no, pero la podemos grabar para que después tú la veas en YouTube. Claro que sí, que la escuches. Porque yo no puedo abrir cámara. Entonces, nos están escuchando. O estamos escuchando. Y fue cuando Mayra comentó que se sentía, que tenía frío. Y habló de lo fenomenológico. Porque hace frío allá en Saltillo. Y ella estaba afuera y se conjuntó con la sensación física del lugar. Con lo que tu hermanito de bebé sentía. Porque también comentaste que, digamos, él hacía algún ruido y a ti te molestaba. Si es que capté bien. Y mirabas tú atrás de él y hacías como que te asustabas. Y él se asustaba. Ajá. Entonces, la desconexión viene de más atrás. No solo es que pasó contigo y con tu hermano. Sino también con tu mamá y contigo. Y con tu mamá y su mamá. Sí. De hecho, que sí. Así me sentía yo también. Ahora, piensándolo bien pequeña. Bueno, no. En realidad, casi que todo el tiempo que yo vivía con mi mamá me sentía muy asustada. Como un ratoncito. Como que tenía que estar siempre escondida, calladita. Viendo cómo estaba el humor de ella. Primero, porque si no, se ponía muy rabiosa. Todo le molestaba. Habían días que yo hacía una cosa y no le molestaba. Pero otros días esa misma cosa le molestaba. Entonces, nunca se sabía. Y gritaba mucho y muchas malas palabras. Y sí, claro, me daba muchas palpitaciones y todo. Por eso, cuando me dijiste que dijeran, ¿no fueron crueles conmigo? Pues como, no, no, sí fueron. Pero la diferencia era que yo tenía a mi abuelita. Que mi abuelita, pues, tal vez no me defendía en el momento. Pero ya después ella me acogía y me decía, tranquila. Es que su mamá está muy nerviosa. O su mamá está muy... Como que me explicaba o trataba de justificarle. Y ya me, digamos, me acariciaba y me tranquilizaba. Pero el ambiente siempre era así, muy de... Había mucha agresión, tal vez verbal, mucha agresión. Se sentía un ambiente tenso. Yo pensaba que el ambiente estaba tenso porque mi mamá estaba preocupada por el dinero. Pero ya creo que más bien ya estaba preocupada. Porque ella vivió lo mismo. Que su papá le pegaba a su mamá. Y su mamá se ponía muy nerviosa también. Los ponía a ellos como soldaditos. Así, a revisarlos. Si tenían las faldas por dentro. Si tenían las uñas limpias. Si tenían el pelo acomodado. Si tenían algo en los dientes. Para que él no dijera nada. Y no se enojara y les pegara a todos. Bueno, ahora ya estás entendiendo de dónde la desconexión tuya hacia tu hija. Sí. ¿Es tu primera hija o perdiste bebés? Tuve, sí. Tuve un aborto hace... ¿Qué fue? Como 16 años. Bueno, ahí hubo una desconexión fuerte. Sí. ¿Quién va a representar a tu primera hija? ¿Qué sentiste que era? ¿Niña o niño? Niña. ¿Niña? Sí. ¿Quién va a representar a tu primera hija? Puede ser... Lili. Lili, abre micrófono, por favor. Hola. Buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches. Dile, hija. Hija. No te pude tener, no llegaste a la vida. No te pude tener, no llegaste a la vida. Eres mi primera hija. Eres mi primera hija. Y tienes una hermanita de casi tres años. Y tienes una hermanita de... Dos años. Dos años. Dos años. Ajá. Ajá. Y tienes un papá diferente. Y tienes un papá diferente. La misma mamá. La misma mamá. Un papá diferente. Un papá diferente. Y no naciste. Y no naciste. Y no naciste. Y tendrías... Dieciséis años. Tendrías dieciséis años. Si te hubieras quedado en la vida. Si te hubieras quedado en la vida. ¿Me desconecté de ti? Me desconecté de ti. No naciste. No naciste. Y no te he tomado en cuenta. Y no te he tomado en cuenta. Todo este tiempo. Todo este tiempo. No te he tomado en cuenta. No te he tomado en cuenta. Por primera vez te veo. No es la primera vez. ¿No? No, la vi ya varias veces. Ayahuasca, en constelaciones también. Ajá. Dile, bueno. Aunque te he visto varias veces. Aunque te he visto varias veces. Casi no te tomo en cuenta. Casi no te tomo en cuenta. ¿Es cierto eso? Totalmente cierto. O sea, es como que nunca pasó. ¿Por eso? Por primera vez te veo. Sí, sí. Sí. Hija, ahora sí te veo. Hija, ahora sí te veo. Total desconexión contigo. Total desconexión contigo. Todo este tiempo. Todo este tiempo. Lo lamento, hija. Lo lamento, hija. Desde este momento. Desde este momento. Me puedes tener y tomar. Me puedes tener y tomar. Como tu mamá. Como tu mamá. Lili, ¿cómo se siente? Tranquila. Bueno, al inicio me palpitaba mucho el corazón. Pero no sé si es porque es la primera vez que estoy aquí. Pero sí me palpitaba mucho el corazón. Y después se fue tranquilizando, normalizando. Y ahorita pues siento tranquilidad, paz. Y solo la escucho. Y esa como dice ella, parece que ya anteriormente había hablado con. Bueno, en mi caso, pues en este caso conmigo. Que soy su hija y como que ya se había disculpado. Y en este caso pues ya siento paz. Tranquilidad. Eso. Bueno, es que. Estefany, dile hija. Hija. Tienes una hermanita menor. Tienes una hermanita menor. Tiene dos años y medio. Tiene dos años y medio. Y ella tiene otro papá. Y ella tiene otro papá. Lili, ¿qué sientes al escuchar esto? Me da mucha alegría. Ajá. Me siento alegre. Ajá. Estoy muy feliz de verla a ella. O de escucharla, perdón, a ella. Que tiene otra niña, otro niño. Hijo. ¿Hijo qué es? Hija. Hija. Tu hermanita menor. Por parte de tu mamá. Sí, siento mucha alegría. Ajá. Eso. Estefany, ¿cómo te sientes? Me siento tranquila. Cuando decí, cuando, a cada rato que, bueno, las veces que hemos dicho esto, y ella tiene otro papá, y es un diferente papá, me siento feliz. Me acuerdo que cuando mi hermano, cuando mi hermano iba a nacer, yo estaba muy contenta, este, y me decían mucho, como que, bueno, siempre vas a ser importante, ahora eres hermana mayor, como tratando de que no me sintiera falta de atención, mi mamá y mi abuelita. Pero yo nunca me sentía feliz, yo me sentía feliz de que ahora iba a estar acompañada, feliz de que ahora alguien más iba a entender lo que era tener a mi mamá como mamá. Y yo era feliz de que 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 iba como a jugar con alguien, aunque ya yo era grande, pero igual tenía alguien con quien jugar, porque siendo hija única, jugaba siempre sola. Mi abuelita. Tu hermano tiene otro papá. Si. Dile a tu hija mayor, hija, repetí la historia de tu abuelita. Hija, repetí la historia de tu abuelita. Tengo dos hijas con dos hombres diferentes. Tengo dos hijas con dos hombres diferentes. Mi mamá tuvo una hija y un hijo con dos hombres diferentes. Mi mamá tuvo una hija y un hijo con dos hombres diferentes. Mi mamá, tu abuelita. Mi mamá, tu abuelita. Y tal vez me va a tocar otro hijo con otro hombre diferente. O con el mismo. O con el mismo. No sé. No sé. Lili, ¿cómo se siente? Bien, tranquila. Es como que la ve desde afuera. Que está bien lo que ella hace, como que la respeta. Que lo que ella hace, pues, que tenga otro hijo. Que es su decisión y como que no interviene. Como que solo observa. Eso. Sí. Bueno. Al no estar en la tierra, no hay mucha opción. Más que solo observar. Sí. Bueno. Mayra. Stephanie. ¿Tu hermano sabe que tiene una sobrina mayor? Sí. Sí. ¿Y sabe? Dile, hermano, tienes una sobrina mayor. Hermano. Tienes una sobrina mayor. Y le hice a ella lo que te hice a ti. Me desconecté. Me desconecté. Y te hice a ti. No, y le hice a ella lo que te hice a ti. Me desconecté. Y bien desconectada. Y le hice a ella lo que te hice a ti. Y me desconecté. Y bien desconectada. Así es, Stephanie. Sí. Bueno. Mayra, ¿qué siente? Este, pues, no me siento bien. Me siento. Voy entrando a mi casa. Ajá. ¿Te sientes bien? Sí. Sí, bien. ¿Y quién va a representar a tu hija de dos años y medio, Stephanie? Este, puede ser Patricia. Ajá. Perdón, ¿quién es mayor, Elieta o Patricia? Patricia. Ok, Patricia. Patricia. Patricia es mayor que Elieza. Ok, Patricia. Sí. ¿Tu hija de dos años y medio? Sí. Dile, hija. Dile, hija. Hija. Te he hecho a ti. Te he hecho a ti. O te hice a ti. Te hice a ti. Lo que le hice a tu hermana mayor. Lo que le hice a tu hermana mayor. A tu tío. A tu tío. Y lo que me hicieron a mí. Y lo que me hicieron a mí. Y lo que le hicieron a tu abuelita. Y lo que le hicieron a tu abuelita. Y seguramente a tu bisabuelita también. Y seguramente a tu bisabuelita también. Sí, total. Y aquí solo estamos viendo tu lado materno. Seguramente algo parecido sucedió con el lado paterno también. Puede ser. Yo lo que sé es que en esa familia se utiliza mucho la vergüenza. Como para cuando los hijos no cumplen las expectativas de sus padres. Los avergüenzan. Les dicen cosas muy, muy así. Como violentas. No sé. Patricia, ¿cómo se siente? Bien. Tranquila. Dígale. Mami, yo estoy feliz que usted sea mi mamá. Mami, yo soy feliz con que usted sea mi mamá. Eso me da mucha ternura. Vuelveselo a decir, Patricia. Hija, yo soy feliz. Mami, yo soy feliz con que usted sea mi mamá. Porque usted sea mi mamá. Estefany, tu hija te dice, te manda a ti. Mi hija me manda a mí, sí. Por eso Patricia dijo, hija, cuando ella es la hija, no la mamá. Dile, hija. Hija, la mamá soy yo. La mamá soy yo. Y he dejado que me mandes. Y he dejado que me mandes. Porque me había sentido culpable. Porque me había sentido culpable. Y mala madre. Y mala madre. Entonces dejaba que me mandaras. Entonces dejaba que me mandaras. Eso ya cambió. Eso ya cambió. Soy tu mamá. Soy tu mamá. Y tú eres mi segunda hija. Y tú eres mi segunda hija. ¿Y es la primera de su papá o también la segunda? ¿La primera? Bueno, hasta donde esté. Sí, sí. Creo que sí, pero bueno. Todo puede suceder. Dile, hija. Hija. Tú eres mi segunda hija. Tú eres mi segunda hija. Y la primera de tu papá. Y la primera de tu papá. Y tu hermana mayor por parte mía. Y tu hermana mayor por parte mía. No nació. No nació. Tú eres mi segunda hija. Tú eres mi segunda hija. Y yo soy tu mamá. Y yo soy tu mamá. Patricia, ¿cómo siente escuchar eso? Muy bien. Bonito. Entonces, dígale, mami. Mami. Soy tu segunda hija. Soy tu segunda hija. La primera no nació. La primera no nació. Y tenemos papás diferentes. Tenemos papás diferentes. Y yo tengo dos lugares. Y yo tengo dos lugares. La segunda tuya. La segunda tuya. Y la primera de mi papá. La primera de mi papá. La primera y única de mi papá. La primera y única de mi papá. Sí, ahora te salió más fácil. Ya no hubo necesidad de. Ya te salió. Salió bien fluido. No hubo necesidad de tú decirle hija. Siendo tú la hija. ¿Sí? ¿Cómo te sientes, Stephanie? Muy tranquila. Mayra, ¿cómo te sientes? Muy bien, Gloria. Sentí hambre. Muy bien. Buen provecho. Muy bien. Lili, ¿cómo te sientes? Muy bien, tranquila. En paz. Bueno. Stephanie, ¿te parece si lo dejamos aquí? Sí, gracias. Voy a detener la grabación. Y... Vamos a continuar. Bueno, voy a detenerla completamente.